Gracias a Renato Juárez, Vicepresidente de Investigación de la Asociación Mexicana de Internet. Renato, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Nino, gracias por la invitación. ¿Qué pasa con las redes sociales? Pues mira, acabamos de soltar el estudio de hábitos en la Mipsi y pues descubrimos que nueve de cada diez internautas en el país tienen por lo menos acceso a alguna red social. Entonces, si lo tomamos en cuenta respecto al año anterior, pues bueno, eran seis de cada diez, ¿no? Entonces vimos un incremento increíble en el uso de redes sociales y al final, pues bueno, muchos estamos ahí para compartir, para debatir, ¿no? Para generar también contenidos y al final, pues bueno, todos, todos queremos sumarnos. Muy bien, también nos acompaña el doctor Octavio Islas, director de proyectos de Internet del TEC de Monterrey Campus Estado de México. Octavio, mucho gusto y gracias nuevamente por estar con nosotros. No, encantado, Nino. Cuéntame, redes sociales, ¿qué tanto han avanzado? ¿Qué está sucediendo con las redes sociales? Que todo el mundo habla de redes sociales. Y ahora lo hemos visto con los candidatos a la presidencia de la República, con sus cuentas de Twitter. ¿Cuántos seguidores tienen? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están transmitiendo toda esta información? Pues hay una interesante insurgencia digital en gestación. Me parece que los estudiantes nuevamente asumen un rol protagónico siempre castigados por estados autoritarios. En este caso, el haber sido señalados como poros, como acarreados en parte de la Universidad Iberoamericana propició una serie de movimientos muy interesantes. Me parece que casi todos los partidos veían a los estudiantes como destinatarios de mensajes, no como prosumidores. Y lo que está ocurriendo con los estudiantes hoy en día es que más allá de la retórica de los distintos partidos que podrían involucrarlos o no con determinado tipo de mensajes, los estudiantes descubren que pueden en un momento dado organizarse a través de las redes, convocar a determinados actos y manifestarle a un viejo dirigente de un determinado partido político. El Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Internet. Fernando, mucho gusto en saludarte nuevamente como siempre. Nino, muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a tu mesa. Pues el tema de redes sociales es un tema que apasiona, ya es un número pues no minúsculo de mexicanos que estamos en internet, más de 40.6 millones de mexicanos arriba de 6 años, el 90% estamos en redes sociales. Evidentemente las redes sociales van a jugar y están jugando un rol muy importante. Sin embargo, quiero acotar que en internet hay mucho más allá que el simple hecho de una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook. Hay información para evaluar, para digerir, para debatir, para aprender, para estudiar, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, hoy lo que hemos visto o lo que yo veo en redes sociales son grupos organizados de los diferentes partidos en los que evidentemente están, yo hago la analogía como en una fiesta, todos gritando para que los escuchen y escuchen su punto de vista. En el tema particular, cualquier tema en el que surge, por ejemplo, el Dios soy 132, me di a la tarea analizar cuántas cuentas habían estado inmersas o han estado inmersas en el debate, en poner este tema en la mesa, lo cual no es despreciable. Son alrededor de 61 mil, 62 mil cuentas las que, un sistema que tenemos acceso, registramos, son 60 mil personas activas manifestándose en contra de una postura que ya he comentado. Evidentemente, 60 mil personas o 100 mil personas son un número de personas importantes. No podemos decir que son personas, muchas de ellas son cuentas que tienen menos de 50 o 100 seguidores, que muchas de estas cuentas son desafortunadamente fabricadas, muchas de estas cuentas son cuentas de personas, etcétera, etcétera. Que viene hasta tu fotografía y tu nombre. Hay muchas que ya... Hay otras que no, yo lo entiendo. Hay unas que van evolucionando estas prácticas y ya le ponen fotografía. Entonces ya le pones ahí tres cuentas en una misma, ¿no? Pero lo más importante no es ver si un tema se true en tópico o no. Yo creo que lo verdaderamente importante es que la sociedad, aprendamos a que estas redes sociales sirvan para el diálogo, para enriquecer la democracia. Finalmente, si nosotros como ciudadanos no aprendemos a dialogar y encontrar los puntos de acuerdo y los puntos, dijéramos, que nos alejan ideológicamente unos a otros y vemos qué es lo que necesitamos como plataforma de gobierno para el siguiente gobierno, cualquiera que gane, ¿no? Y evidentemente las redes sociales están permitiendo que las voces de las personas que antes no tenían acceso a los medios de comunicación a través de estos canales, pues sean escuchadas. ¿Qué fue lo mejor del debate? Las redes sociales. Dicen que lo mejor del debate fue... La de la de la Julia. Julia. Tenía muy bonitos ojos. Tenía ojos muy bonitos. Ah, ¿tenía ojo? Sí. Y eran dos. Sí. Yo creo que lo más interesante del debate fue que... No, las redes sociales... No, no, impresionante las redes sociales durante el debate. El debate, ese punto logró atraer la atención de muchas personas durante el tiempo del debate, que antes se consideraba que no era un tema... ¿Te aburrías si te cambiabas hasta de canal? Es correcto. También nos acompaña la licenciada Rubio Galle, ella es subsecretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Rubi, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Nino? Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Qué onda con las redes? Bueno, pues, ¿qué onda? Pues que están haciendo ruido, que está pasando algo en México y que los jóvenes nos estamos expresando a través de las redes sociales. Obviamente no hablo de los jóvenes PRDistas, sino de la sociedad en general. O sea, los que están volcados en las redes sociales son esta nueva generación de activistas digitales y que están o con uno o con otro o con otra. Y además los que no están con ninguno de nosotros, ¿no? Pero que tienen la intención de cambiar a México, de participar, que es una mentira que sean apolíticos y que se están encontrando el mayor espacio de libertad en Internet, que afortunadamente, o mejor dicho, por conciencia de esta gran libertad, también hay una tendencia a la censura en las redes sociales. Y esto se ha visto por las acciones de los bots o PeñaBots, encabezados por Enrique Peña Nieto o su equipo de comunicación, que lo que hacen es generar spam en Twitter, de tal forma que nos bajen toda la iniciativa ciudadana de un hashtag. Y entonces eso, ahí se vuelve a marcar, aunque sea en la cultura digital, se vuelve a marcar la estrategia del PRI, que es seguir censurando y reprimiendo. Por alusiones, licenciado Roberto García Galavís, militante del PRI. Mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Primero que nada, gracias por invitarme. Primero quiero decir una cosa, soy tuitero, no soy un bot. Aquí tengo testigos de que existo, me pueden ver. Por favor, díganles que soy real. Y le voy a Peña. Como miles de jóvenes en el país, como miles de tuiteros en el país, estamos con Peña, no somos bots. Me encanta, me encanta el discurso que se está manejando. Si estoy en contra de Peña, soy un activista de la sociedad civil. Si estoy a favor de Peña, soy un bot o un comelonchas o me pagan. Ese es un discurso falso. México ha cambiado. México es un país democrático. Le guste a quien le guste, le duele a quien le duela. Y el PRI ha aprendido a competir en democracia. Y simplemente lo vemos en dos cosas. Primero, mencionaba Octavio la respuesta de Pedro Joaquín. Pero a mí me gustaría citar la respuesta de Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Peña Nieto y de Peña Nieto. ¿Qué contestaba Luis? Reconocieron que eran jóvenes, reconocieron que eran jóvenes de la Ibero, que eran jóvenes que se estaban expresando y celebraron la participación política y los jóvenes en política. Eso es una respuesta... Él hizo control de daños, lo que dice es cierto. Lo que dice es cierto. Es una respuesta democrática de las dos personas que más importan, el candidato y su coordinador. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, porque son hombres jóvenes, son hombres que conocen las redes sociales, son hombres que están en las redes sociales. Luis está en las redes. Luis es un tuitero muy activo y a todo el mundo le consta. Sí, el comentario de Codwell fue muy desatinado, muy desatinado. Pero el de Peña, que es el candidato, porque al fin y al cabo la gente no va a votar por Codwell, va a votar por Peña, fue el correcto. Reconoció que vivimos en una cultura plural, que al fin y al cabo eso es las redes sociales, la oportunidad de una cultura y de una sociedad plural que se manifiesta. Y eso el PRI lo celebra. ¿Cómo sabes que Peña está en redes sociales y que es Peña el que te contesta? El manifiesto. Si Peña Nieto no estuviera al pendiente de las redes sociales, no hubiera contestado en dos días la protesta del sábado. Y eso es padre. ¿Cuándo en la historia de México había habido un candidato que contestar en dos días una manifestación de jóvenes? Los jóvenes pueden estar garantizados de que Peña Nieto los escucha como candidato y puede estar garantizado y puede saber que Peña Nieto los va a escuchar como presidente. Y eso para los jóvenes que creemos en el cambio, que vivimos las nuevas tecnologías, que somos plurales y abiertos, es una gran ventaja. Ah, pero ahí no es Enrique. Es Alejandra Laguna Soto. Y el equipo, que afirmó, ascendía a 100 mil personas dedicadas, son afirmaciones a realizar después del Twittergate, donde vimos cómo vergonzosamente a un determinado grupo de personas les indicaban cómo construir un hashtag en tiempos del debate. Vamos, cómo maniobrar, cómo truquear, por llamarle de alguna manera, Twitter, para presentar un tráfico que sencillamente no existía. Ahí fue muy, muy evidente este acto de manipulación digital, en el sentido amplio de la palabra manipulación. Roberto García. Dos cosas. Primero, Alejandra Laguna es parte del equipo de Peña Nieto. Yo no conozco ningún candidato que no tenga equipo. O sea, si el equipo del candidato responde es bajo la autorización y la aprobación del candidato, si no, no respondía. Y dos cosas. El famoso video. Yo he oído muchos mítines reales en tierra. Y en los mítines reales siempre hay gente coordinando las acciones. Vámonos a ir por acá. No hagan ruido. O sea, siempre hay coordinadores. ¿Por qué la manifestación digital debería ser diferente? ¿Por qué los jóvenes no se pueden organizar en grupos para tuitear, para hablar? O sea, no entiendo en qué denosta que los jóvenes peñistas se organicen para hacer un hashtag cuando todos se organizan. No me vas a decir que la manifestación del sábado no fue organizada y no hubo gente que coordinó. O sea, siempre hay coordinadores. Es normal. Voy. Santiago Torre Blanca. Gracias, Nilo. Candidato a diputado local plurinominal por el Partido Acción Nacional. Santiago, ¿estás de acuerdo? Antes que nada, mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Siempre va mucho gusto estar contigo y con tu auditorio para retroalimentarnos vía Twitter de todo lo que piensan. Y eso es Twitter. Esas son las redes sociales. Es la nueva ágora. Es el nuevo congreso donde todos tienen una voz. Ahorita hablaban si es importante que haya un trend topic o no. Es irrelevante. El trend topic puede ser creado artificialmente. Aparte, lo que es un trend topic para algunas personas en un círculo pequeño que hablan de un tema en específico puede resultar intrascendente. Lo importante es que a mí me interese lo que se está diciendo. En cuanto a la penetración, a mí no me importa si es un 20% de la población o el 10% o únicamente el 5% de la población. ¿Qué es lo que te importa? El que está activo en Twitter. La posibilidad de expresarse, uno, y la posibilidad de que eso se replique. Dos, la posibilidad de rebatir mentiras de los medios en tiempo real. Y por qué no decirlo, también de generar información falsa. Pero siempre con un contrapeso de otra persona que pueda desvirtuar lo anteriormente dicho. Tres, los grandes errores del PRI. La declaración de Pedro Joaquín Coswell fue la aseveración del verdadero PRI. El control de daños es una manera estructurada, organizada, y se hizo en un guión como siempre se manejó el PRI anteriormente, a través de un guión. Vamos al movimiento Yo Soy 132. Es un movimiento organizado por Internet. Sí, hay líderes. Sí, claro que los hay. Pero son líderes naturales y es una organización natural. A mí no me molesta que haya liderazgos naturales en redes sociales, que influyan el sentido y el decir de la gente. Lo que indigna no molesta. Indigna es que haya liderazgos artificiales. Y que lejos de influir sobre los tuiteros, acarren tuiteros. O más grave aún, que inventen tuiteros. Es de lo que estamos hartos, de la manipulación del PRI, de la mentira del PRI. No puede seguir esto así. Estamos hablando muy de cerca de todas estas actividades a nivel político. Y a los tres les dimos bots. A los tres les dimos hashtags ahí un poco, un poco ahí medio fabricados. A los tres, ¿no? Y como bien lo mencionaron por ahí, los tres tienen coordinador de campaña digital. A los tres los conocemos. Y a los tres sabemos perfectamente qué están haciendo y qué no están haciendo. Es completamente natural. Se vale, qué bueno, al final cada quien tiene su estrategia y cada quien está buscando su chuleta. ¿No? Aquí el tema muy interesante es las posturas que está teniendo cada quien, ¿no? De que si él es malo, que si yo soy muy bueno, que si a mí me dejan de un lado. O sea, aquí es un tema de estrategias y el tema muy interesante dentro de las redes sociales, que nadie lo mencionó, ¿no? Más allá de que si somos plurales, más allá de que hay que integrar a todo mundo en la vida. Es que exista el tema de interacción. Más allá de muchas cuestiones, el tema interesante de las redes sociales y por lo que son las redes sociales, es porque puedes interactuar con actores políticos, con gente famosa no necesariamente del tema político, con amigos, ¿no? Es un nuevo canal de comunicación, es un tema que toda la gente está aprovechando a su manera y no se dejen llevar incluso por el tema de es que están acarreando gente. No, no, la gente está leyendo las cosas que quiere leer. No es necesariamente que alguien te obligue a leer cualquier cantidad de cosas, ¿no? O sea, al final es cada quien lleva su estrategia, la gente lee lo que quiere leer y al final todos vamos a tomar una decisión el 1 de julio. A ver, yo quiero nada más hacer aquí un paréntesis. Todos los partidos políticos o todos los candidatos o todos los presidentes o todos los gobernadores o todos los presidentes municipales tienen su equipo, su equipo les hace sus discursos. Cada vez que escuchamos al presidente de la república o a los candidatos a Peña Nieto, a José Pina, a López, los discursos son hechos y hechos por un equipo que obviamente trabaja para el candidato, que es exactamente lo que estamos hablando en este caso, en el momento que estamos mencionando las redes sociales. Octavio. Sí, aquí hay un tema interesante que se radique en lo que representan estos jóvenes en términos de voto útil. A ver, tú que trabajas con jóvenes, que das clases a jóvenes, que les enseñas a jóvenes en el TEC de Monterrey, ¿cuál es tu visión? Bueno, mi visión es que son mucho mejores estudiantes. Es el grupo receptivo que recibió AMLO en el TEC de Monterrey de manera sumamente cálida o es el grupo de estudiantes que en la Ibero le hacen sentir a Enrique Peña Nieto que todavía no es el presidente electo, aunque muchas instituciones ya le den ese tipo de trato, ¿no? Entonces, sí lo interesante es que tenemos un segmento... Yo incluso estoy monitoreando muy de cerca a todas estas actividades a nivel político y a los tres les dimos bots, a los tres les dimos hashtags ahí un poco, un poco ahí medio fabricados, a los tres, ¿no? Y como bien lo mencionaron por ahí, los tres tienen coordinador de campaña digital, a los tres los conocemos y a los tres sabemos perfectamente qué están haciendo y qué no están haciendo. Es completamente natural, se vale, qué bueno, al final cada quien tiene su estrategia y cada quien está buscando su chuleta, ¿no? Aquí el tema muy interesante es las posturas que está teniendo cada quien, ¿no? De que si él es malo, que si yo soy muy bueno, que si a mí me dejan de un lado. O sea, aquí es un tema de estrategias y el tema muy interesante dentro de las redes sociales, que nadie lo mencionó, ¿no? Más allá de que si somos plurales, más allá de que hay que integrar a todo mundo en la vida, es que exista el tema de interacción. Más allá de muchas cuestiones, 10, 14 millones de jóvenes pueden votar en las próximas elecciones y es a quienes tendrían que haber en un momento dado centrado su atención en los distintos partidos. ¿Qué está ocurriendo? Quizá que la convocatoria en primera instancia de los partidos fue totalmente unidireccional y ahora los jóvenes a partir de los sucesos en la Ibero están reconstruyendo las redes, se han apropiado, han rebasado, me parece, incluso a los partidos políticos y están formando comunidades de opinión. Entonces hay una articulación muy, muy interesante que te pone a los estudios en la opinión pública en dos puntos. ¿Quiénes? Como Raúl Trejo del Abre dicen, las redes sociales no van a incidir en la formación del voto. El sentido del voto no se establece a partir de redes sociales. Y otras personas que analizan la opinión pública desde lo digital, sí considerando la posibilidad de que las redes sociales y otro tipo de influencia, los tweets, stars, tiene cantidad de factores, sí puedan incidir en que la gente a partir de lo que vea y haga en redes sociales determine el sentido de su voto. Y te lo amplificamos nosotros, la radio, la televisión y la prensa, te lo amplificamos. Ahora, una pregunta que se hacía hace seis años. Señor candidato a la presidencia, ¿qué opina usted de las mujeres? Ah, mire usted a las mujeres, les vamos a hacer esto. Y de los jóvenes, esto. Y hasta ahí se quedó. Y eran todo lo que sucedía cada seis años con los candidatos a la presidencia de la república. Ahora, los jóvenes tomaron su lugar. Es correcto esto que dices. Los jóvenes toman un papel preponderante en este proceso de las redes sociales, porque evidentemente es donde están conviviendo. Son protagónicos ya. Todo el tiempo, ¿no? Aunque cabe decir que no solo los más jóvenes se encuentran en redes sociales. Ya hay personas como mi mamá, que ya es de la tercera edad y es una usuaria bastante activa de redes sociales. Y mi mamá también. Lo importante creo resaltar que en un proceso democrático de un país que está madurando como es México, no nos podemos quedar simplemente en las calificaciones o descalificaciones de los unos con los otros. Algo a mí que me llama la atención es que los partidos políticos han centrado su atención, uno en decir su tema y los otros dos en descalificar a este en lugar de estar viendo qué es lo que... O sea, ¿el PRI lleva su tema y el PAN y el PRD lo descalifican o qué? Para que nos expliques bien. Es lo que yo veo, ¿no? A ver, para que nos digas, pero así como... La agenda del PAN es, yo creo que nueve de cada diez menciones tienen que ver algo con Peña Nieto. Y del PRD es igual. Hasta hicieron ya una marcha en contra de este candidato. Yo lo que me pregunto, el país es mucho más grande que eso. Es muchísimo más grande que... Qué bueno que existió este movimiento de jóvenes. Qué bueno que se dio. Que hagan escuchar la voz de lo que el país... Si él hubiera ido en la primera visita, a lo mejor no hubiera pasado absolutamente nada. El país requiere... Pero como no se usó... Bueno, este... Mira, coincido con nuestros especialistas en algunas cuestiones, es cierto que estamos todavía atrasados en el acceso a la información en distintas regiones del país y sobre todo, pues, casualmente donde gobierna el PRI es donde menos acceso a Internet tenemos, por una parte. Por otra parte, ¿qué quisiera resaltar? Que estamos o están preocupados por si las redes sociales van a definir o no esta elección. Quizá, quizá no. Es el desconocimiento de todos, ¿eh? Porque no se sabe qué va a suceder. Incide. No, es... Sí. Hace tres semanas... Incide, como tú dices. Hace tres semanas no sabíamos que esto iba a suceder. Yo creo que... Hay un pateaguas. Ya todos sabemos la cronología de cómo empezó esto. Yo creo que lo principal se lo debemos a Enrique Peña Nieto porque al sentirse amenazado de presentarse en lugares públicos donde no tenga él o su equipo el control de la gente con la que está, en este caso con los estudiantes, al rechazar la invitación, como bien decías, a la Ibero y a otras instituciones... La UP. A otras instituciones educativas. Bueno, pues, desata esta cosquillita, por así decirlo, decir, bueno, ¿por qué Peña no debate? Bueno, tampoco fue con Aristegui y en otros espacios donde se le invitó. Eso es por una parte. Entonces, cuando se expone, como pasó en la film, y comete ese gazapo enorme, pues, ahí eso fue tan natural y todo mundo lo vivimos y sentimos esa... Pues, además, como la cultura mexicana, ¿no? Nos burlamos del otro con singular alegría. Eso es la parte en donde Enrique Peña Nieto, pues, está expuesto y no tiene control y, bueno, se le sale todo de las manos. Eso es otra cosa que quería resaltar y donde yo quiero seguir insistiendo. En las redes sociales hoy por hoy vivimos una guerra digital. Esa guerra está, bien dicen, promovida por los partidos. Sin embargo, yo quisiera hacerle una observación a... A Renato. A Renato. Él dice que todos... Sí hay un equipo de comunicación digital del partido, por supuesto, pero la gran... ¿Cómo decirlo? Pues, lo que nosotros no estamos haciendo es tener bots. Dicen que el partido... Bueno, ya, aquí hicieron muchas caras de sorpresa. Sí, sí, pero... ¿Troles? Nosotros estamos sujetos a revisión. Otro nombre son troles, no son bots. Nosotros estamos sujetos a revisión. No tenemos una inversión en Twitter como lo tiene el PRI o como lo tiene el PAN. No hemos comprado seguidores. No es... Nunca ha sido nuestra intención. ¿Por qué haces esos ojos? Si quieren, termino mi exposición y ya... Es que están haciendo muchas caras, ¿eh? Es una estrategia electoral que tiene un componente también ciudadano y Peña lo reconoció y eso se celebra. Peña está escuchando a los jóvenes. Los jóvenes deben darse cuenta que el primer candidato que volteó a verlos fue Peña. Pero la parte, en la parte de la parte electoral, que debemos dejar muy claro es, no es la primera vez que a Peña lo agreden en las redes sociales. Cuando el incidente del libro, se hicieron varios trending topics y a mí me llamó mucho la atención porque era la una de la mañana y los trending topics mexicanos a las dos de la mañana eran trending topics mundial. Cuando la mayoría de la gente uno piensa que está dormida. O sea, tú checas las herramientas y te das cuenta que son trending topics que se están generando fuera del país en la compra de bots y de seguidores que no sé quién lo hizo, no voy a decir, pero ahí está. Los otros partidos usan bots. Es una mentira eso de que solo el PRI los usa. O que el PRI los usa. Los jóvenes... Hay muchos jóvenes activistas en redes sociales del PRI que somos reales. Y yo le diría a los jóvenes que no se dejen guiar por discursos fáciles. Comentaban que Peña no quiso en los debates. En el 2006, AMLO tampoco quiso en los debates oficiales. Peña fue al debate e hizo un buen papel. Peña fue al Eibero. Y si tú ves el video de la Eibero, yo vi varios videos buenos, malos, completos. La actuación de Peña ante las preguntas de los estudiantes fue bastante buena. Respondió preguntas difíciles. Respondió preguntas que le hicieron sufrir. El problema es después a la salida. O sea, eso de que Peña no debate o no se pone en riesgo es una mentira total. Ahí está lo que pasó en el Eibero, como ejemplo. Ahí está lo que pasó en el debate. Y generalmente el puntero no va a debates. ¿Por qué AMLO no fue en el 2006 a los debates? Porque el puntero se arriesga a ir a los debates. No, él dijo otra cosa más terrible. Esto es lo que dijo López Obrador. Tengo cosas importantes que hacer. O sea, ¿qué es más importante que...? Minimizó el debate. ¿Qué es más importante? Se arrepintió. Santiago, Partido Nacional. Bueno, mucha gente habla de la poca difusión y penetración que tiene la prensa escrita, los editorialistas y demás. Sin embargo, todos los políticos que yo conozco de todos los partidos tiemblan ante una columna negativa. ¿A qué se debe esto? ¿A que esa columna, a pesar de la poca gente que directamente la va a leer, tiene una réplica? Lo mismo pasa ahora con las redes sociales. Más allá de cuántas personas hayan podido leer un tuit en lo particular, este se llega a difundir y magnificar. Y como tú lo dices, los propios medios, tanto prensa escrita... ...como radio y televisión lo llegan a difundir. Pero con una ventaja adicional, la inmediatez. Si yo no estoy de acuerdo con una columna y tengo el tiempo, puedo escribir al columnista. Hasta el otro día. Hasta el otro día. Y muy poca gente va a tener realmente la disposición y el tiempo de hacerlo. En cambio, en Twitter, en 140 caracteres, en 10 segundos puedo tener una respuesta. Una réplica y una contrarréplica. La actuación de Peña Nieto en la Ibero. No voy a hablar del contenido. Habrá quien diga que estuvo bien, habrá quien diga que estuvo mal. Lo que estuvo mal de fondo fue la forma. De querer avasallar, no querer dejar hablar a los estudiantes. Que va a apartar la mitad del auditorio. Con 10 preguntas, que lo pusieron en aprietos, ¿cómo que no se los dejó hablar? Bueno, su estrategia era llenarla del auditorio con acarreados previamente. Y a ver, a ver, la gente de la Universidad Iberoamericana que fue, por favor, llame en este momento y atestigüen cómo fue el preparativo de esa presentación. Eso fue lo que molestó. Eso fue lo que molestó. Cuando hablo de guerra sucia y doble discurso... Guerra sucia y doble discurso es llamar a los estudiantes porros y acarreados. Y eso es lo que siempre ha hecho. Y decir que Peña Nieto en el auditorio no es lo mismo. Eso es guerra sucia y esos son acarreados. Es lo mismo. Amigos del Ibero, llamen al programa. Amigos del Ibero y de otras universidades, comuníquense con nosotros. Es lo mismo, sí. Mi cuenta de Twitter es arroba s torreblancae. Por favor, opinen de esto. Les voy a contestar y vamos a tener un gran debate al respecto. No solo aquí en la radio, sino en redes sociales. Y espero que también, por favor, todos los jóvenes de la UNAM, del Poli, de la UAM. Me tocó con un gran líder de ahí que ha apoyado este movimiento. Que se comuniquen, que se expresen, que no se callen. Igual, invito a que me sigan. Mi cuenta es arroba garciadalavis. Vamos a platicar, vamos a discutir. A lo que yo me refiero es a ese doble discurso. Si lo hace el PRI, son acarreados, son troles. Si lo hacen otros, es sociedad civil. Es una guerra sucia. Es la estrategia de PRI, peligro para México.